Oración por sanación y liberación de ataduras ancestrales En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dios Padre de amor, te damos gracias por tu presencia en este momento Te pedimos en el nombre de Jesús que nos regales la unción del Espíritu Santo Para que esta oración a quien sometemos toda nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos Invocamos la presencia de nuestro Señor Jesucristo Porque fueron hechas todas las cosas y en que permanecen para siempre Para que conforme a sus promesas sean hechas nuevas todas las cosas en nuestra vida Acompañándonos en el camino de sanación y liberación Ven Espíritu Santo, ven dulce Espíritu de amor Tú que todo lo escudriñas y lo conoces Tú que sabes cómo orar conforme a la voluntad del Padre Te pedimos que en tu eterno presente nos reveles Todos aquellos momentos en los que fueron atadas nuestras vidas Para que la bendita y poderosa mano de Jesús Pase sanando y liberando nuestra vida y la de nuestras siguientes generaciones De tu influjo del mal que haya sido permitido consciente o inconscientemente Por nuestros antepasados, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y padres de nuestros tatarabuelos Hoy en virtud de nuestro bautismo que nos une al cuerpo místico de Cristo En el que todos formamos parte de ese mismo cuerpo Renunciamos a todo pecado o acto grave que haya atado o enfermado nuestro linaje Y haya sido cometido por nuestras anteriores generaciones Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y padres de nuestros tatarabuelos Renunciamos voluntariamente a todo pecado De división, venganza, chisme, murmuración, calumnia, burla, injuria, fornicación, alcoholismo Drogadicción, juego, mitomanía, homosexualismo, asesinato, aborto, adulterio Bula, pereza, suicidio, trata de blancas, violencia en cualquiera de sus formas Pornografía, incesto, robo, vanidad, lujuria, sacrilegio, prostitución, violación, idolatría Hechicería, espiritismo, satanismo, magia negra, magia blanca Riegos, consagraciones o pactos hechos con entidades de la oscuridad de cualquier forma A través de tatuajes, perforaciones o mutilaciones Masonería, vudú, entierros, maldiciones, prácticas esotéricas, etc. Que haya traído consecuencias a nuestras vidas O a las de nuestras anteriores y posteriores generaciones Como tristeza, ruina, espíritu de aborto, suicidio, agresividad, esquizofrenia, depresión Atadura sexual, muertes trágicas o violentas Soltería, gula, ira, rencor, etc. Hoy sometemos cualquier influjo del mal a pies de la cruz de Cristo Donde ha sido destruido el pecado Para que sea destruido cualquier vestigio o consecuencia que venga En nuestra sangre con el poder de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Hoy declaramos ineficaz toda enfermedad recibida por herencia en la sangre, en la mente o el espíritu Amén Amén Amén